Gracias a nosotros que somos, Código J.R. Vamos a entrar en una rovienda por acá, por la red social, por la red social, por la rovienda. Y esto dice, ¡hasta! Que las volvés de un verde mezquite, Tristemente cantaba un pilguero. Que si a Jesús cantar es tan triste, Tiene como dañar un amor, ¡ay, se ve! Por los ojos que pude entender bien, Son sus penas igual que las mías. Porque yo quisiste un decrete, Sin pensar en que me olvidaría, ¡Vuelve, vuelve, miel de mi vida! ¡Vuelve, vuelve, prenda querida! ¡Vuelve, vuelve, prenda querida! Esperando a que vuelvas por vivo y abrindré cada noche de luna. Aunque sea tu querer y mi castigo, o de plano me manejará por el mar. Vuelve, vuelve, viente mi vida, mi grande sufrón, hoy tu amor conozco. Vuelve, vuelve, prenda querida, por lo pasado Dios te perdonó.